Los Podemos, en Comú Podem y en Marea, para defender su enmienda. Gracias, señor presidente. Señores diputados y diputadas, en España hay más de dos millones de personas en situación de dependencia reconocida. Eso quiere decir que el 2,5% de la población en este país necesita apoyo para poder hacer actividades de la vida más básica. Y una de cada tres personas dependientes no está recibiendo ningún tipo de prestación o ayuda y, sin embargo, tiene el derecho a ella. Mira, la lista de espera en España asciende a más de 400.000 personas. ¿Saben ustedes cuánto tiempo podríamos acabar con esta lista de espera? Con el ritmo que llevamos, evidentemente. Dieciséis años. Bien, sin embargo, las medidas adoptadas por el Partido Popular, que fueron una serie de ellas, pero especialmente el famoso Real Decreto 20-2012 del 13 de julio, que ha sido una amenaza en todas reglas a la vida de muchísima gente en este país. Sí, vivir no es lo mismo que existir. Hay una diferencia básica entre las dos y es la dignidad. Cuando ustedes se llaman defensores de la vida y, sin embargo, están recortando los derechos más básicos de la vida, ustedes no pueden llamarse pro vida. Ustedes podrán llamarse, en todo caso, pro existencia. Nadie que permita o lleve a cabo recortes en la dignidad, nadie que permita que se atente contra el estado del bienestar, podrá llamarse jamás pro vida, en todo caso, pro existencia. Porque para defender la vida hay que asegurar, hay que defender que la vida se lleve a cabo en las mejores condiciones. Los últimos cuatro años, y esto con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas ha ascendido a más de 126.000 personas. 126.000 personas que se murieron esperando, literalmente. ¿Alguna vez se han planteado la responsabilidad en estas muertes? ¿Alguna vez se han planteado si se podría haber salvado algunas vidas o, sobre todo, tener mejor calidad de vida antes de que esto sucediera? Bien, la respuesta es que el recorte acumulado en dependencia es de más de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros que recordemos que se han cobrado vidas. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es muy importante hacer un relato de los acontecimientos, especialmente con lo que supuso la derogación encubierta de la ley de dependencia, este Real Decreto 20 barra 2012. Modificó 14 artículos. Evidentemente que la ley de dependencia nace con bastantes limitaciones y que necesita una modificación, pero modificaciones a mejor. 14 artículos se modificaron y un recorte de un plumazo de 850 millones de euros. Voy a comentar simplemente algunos porque no tendría tiempo suficiente para comentar el desastre. Se redujo la cuantía de las prestaciones al menos en un 15%. La reducción afectó a más de 400.000 personas que vieron reducidas las prestaciones que recibían en una media de 55 euros al mes. Se incrementaron las aportaciones de los usuarios un 20%, un 20% del llamado copago. Y esto también afectó al patrimonio de las personas dependientes. Y a cambio de este sacrificio, ¿qué se hizo? Pues que se empeoraron las atenciones y la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio. No sé si conocen las condiciones de muchas de las trabajadoras de la ayuda a domicilio en este país. Miren, muchas de ellas están subcontratadas. Muchas de ellas, como mucho, cobran 5 euros la hora y eso es cuando tienen la suerte de cobrar a final de mes. Nunca les han contado que muchas de estas trabajadoras subcontratadas para poder usar los materiales los ponen en su bolsillo. Que si tienen que utilizar guantes los ponen en su bolsillo. Bien, pues esto afecta evidentemente a las condiciones laborales de las personas que trabajan en la dependencia, pero también afecta a las personas dependientes. Es un ataque directo a la vida, a la calidad de vida de los dependientes, a la calidad de vida de los familiares y a la calidad de vida de las personas que trabajan en dependencia. Y se eliminaron las compatibilidades entre servicios. Esto impide esa necesaria complementariedad y flexibilidad que necesitan las personas dependientes. ¿Y a quiénes afecta también? A los familiares, a las cuidadoras. Y digo cuidadoras porque las que solemos hacer el trabajo de cuidado somos las mujeres. Por tanto, los recortes en dependencia suponen también recortes a los derechos de las mujeres. Y este Real Decreto, además, revisó el modelo de cotizaciones. Lo ha comentado la compañera Elvira Ramón. 170.000 personas dejaron de cotizar. De ellas, 146.000 eran mujeres, el 94%. Y recordemos también que la máxima prestación que se puede recibir por cuidado en el entorno familiar es de 420 euros. 420 euros por 24 horas. Eso creo que es bastante claro que es insuficiente, pero es que además queda muy lejos de reconocer el trabajo de cuidado. Y en materia de financiación del sistema se redujo en más de un 13% el dinero que la Administración central tenía que pasar a las comunidades autónomas. Esto puso en riesgo la sostenibilidad del sistema, pero puso también el riesgo de que habrá muchas comunidades autónomas que no puedan seguir recorriendo el camino de la dependencia. Miren, lo que parece una verdad incuestionable, y esto se mire como se mire, es la demolición, la intención de demoler la ley de dependencia, especialmente al amparo de este Real Decreto. Y con él, un atentado directo a la vida. El derecho a la autonomía y a tener una vida plena es un derecho universal que tiene que ser reconocido y, por tanto, una prioridad en este país. Es fundamental desarrollar y financiar un sistema que garantice la igualdad y la vida digna. Nosotros por eso nos gusta, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, pero hemos presentado una enmienda que consideramos que es de vital importancia. Y es que para asegurar el desarrollo de… Señora Ternón, tiene que concluir ya, porque si no… Bueno, pues que la gestión del servicio de la dependencia sea pública. Eso es lo que hemos presentado. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de los grupos no enmendados.